Y ahora venimos llegando aquí al clip sonora, clip de almocillo, vamos a ver si nos permiten grabar y si no, vamos a ir así a la brava, entonces vamos a ver que show con él, ya tencita, acompáñenme, vámonos. Amigos ya estamos aquí en el Cahit, pero antes les quiero mencionar por qué decidí donar el pelo, les cuento brevemente hace dos años, sufrí yo de cáncer, en el 2019 me enfrenté a esa situación y desde ahí me sensibilicé un poquito más hacia las personas que desafortunadamente por motivos que están fuera de su alcance no tienen la oportunidad de tener pelo por lo menos durante un tiempo, entonces vamos a adornar el pelo y vamos a hacer pues feliz a alguien que en este momento a lo mejor no la está pasando y todo bien, así que acompáñenme, vamos a adornar el pelo. Pues aquí te da la entrega de la melena. Perfecto. ¿Miren? Me decías que va a Querétaro. Es correcto, esto se va a nuestra fábrica de pelucas para poder pues ayudar a muchas personas, no solamente niños, niñas, también cualquier persona de la comunidad a nivel nacional que requiera de una peluca oncológica, podemos llevarla a cabo en esta fábrica de pelucas, bueno que forma parte de la familia Teletón, así que muchas gracias por la donación de cabello. Gracias a ustedes y fomentar también el que si alguien tiene la oportunidad de donar el pelo, si lo tiene limpio, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? Perfecto, muchas gracias por mencionarlo. Para quien quiera donar cabello necesitamos que sea una trenza de entre 25 y 30 centímetros de largo, que el cabello esté limpio, seco y sin pintar. Esta trenza como la que vemos por acá, así se tiene que entregar en una bolsa de estas resellables, por no decir alguna marca en específico, o bien también en estos sobres Manila. Así es la entrega y desde los, bueno los lunes, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, podemos recibir este donativo que definitivamente hace feliz a muchísimas, muchísimas personas. Así es, le comentaba a la gente que hace dos años yo pasé por cáncer y me sensibilicé un poquito más y dije, bueno, ahora que tengo la oportunidad vamos a ver nadie, vamos a ser felices a alguien que a lo mejor en este momento no le está pasando muy bien y de alguna manera ponernos de orden dentro de arena. Muchísimas gracias por eso, porque definitivamente para nosotros y sobre todo alguien que tiene un poder de convocatoria y un canal como lo haces tú Alex, pues nos es muy importante que se siga compartiendo este mensaje, nosotros estamos celebrando nuestros 25 años como fundación y también pues decirles que también aquí estamos para cualquier duda en el tema de la inclusión, aquí estamos con las puertas abiertas para recibirles, empezamos con nuestro boteo recientemente, el pasado 5 de septiembre, así que van a escuchar y van a ver mucho, si Dios quiere, de Fundación Teletón, específicamente de Crips Sonora, y pues las puertas siempre están abiertas, ojalá que nos acompañes más seguido por acá. Muchísimas gracias y nosotros continuamos nuestro recorrido por acá. Salvitos.